Tiene que ver con el cierre de las dos plantas de la empresa La Campañola. Después de 70 años se anuncia el cierre de las dos plantas que tenía La Campañola. La medida afecta a 125 familias. Los directivos de la compañía, propiedad del grupo Arcor, comunicaron la noticia en la mañana del sábado al Sindicato de la Alimentación, anunciando que el cierre se concretaría hoy lunes. El gobierno provincial ya ha tomado cartas en el asunto y se reunió con dos directivos de esta empresa, Arcor. Bueno, desde la cartera de Economía e Infraestructura manifestaron su intención de conocer las causas que motivaron el cierre para ver si se puede resolver y cómo. La Campañola, recordemos, había comenzado a funcionar en San Martín en 1950 en su histórica planta de la manzana de la calle Arjonilla y luego abrió otra sobre la Ruta 7. Al sindicato se le comunicó que se les va a ofrecer a los 125 empleados, los eventuales son muchos más, el 100% de las indemnizaciones y para aquellos que deseen continuar en la compañía deberán trasladarse a la planta que funciona en Villa Mercedes, provincia de San Luis, a 300 kilómetros de distancia.